Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen. Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Analilia Herrera Ansaldo para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de violencia escolar, suscrita por los diputados René Juárez Cisneros, Mariana Rodríguez Mieri Terán e Ismael Alfredo Hernández de Eras del Grupo Parlamentario del PRI. Gracias, presidenta. Adelante, diputada. Con frecuencia observamos en las noticias, en las redes sociales, en los diarios, hechos que tienen como protagonistas peleas, agresiones, bromas y burlas entre compañeros de escuela, entre menores de edad. Desafortunadamente, es un problema que se ha normalizado y forma parte de la realidad cotidiana de las instituciones educativas de nuestro país. La violencia escolar no es un hecho reciente. En Noruega, en 1973, ya se hablaba de bullying y desde entonces, a la fecha, las investigaciones sobre el tema se han ampliado. Hoy sabemos que la violencia escolar se integra por diversos tipos e involucra a varios actores en los centros escolares que no solo son los alumnos. Puede tratarse también de la participación de los profesores, de los directivos, del personal administrativo y a veces hasta de los padres de familia. Hay manifestaciones de la violencia escolar que por su naturaleza son visibles. Estamos hablando de la indisciplina, de la disrupción, el maltrato físico o el vandalismo contra las propiedades o las pertenencias de los alumnos y de las propias escuelas. En cambio, el acoso sexual, expresiones como las amenazas, la discriminación y el maltrato psicológico no son fáciles de visibilizar, a menos que haya una denuncia de por medio. Aquí radica la importancia de una política integral. Muchos países en el mundo han instrumentado políticas públicas para contrarrestar este fenómeno, pues han considerado que realizando estrategias de corto, mediano y largo plazo pueden otorgar seguridad física y emocional a los alumnos, pero sobre todo reducir los costos en materia de salud, educación y seguridad pública que acarrea este fenómeno de la violencia escolar. La violencia no puede ser un juego, es una cosa seria que marca de por vida. Las consecuencias de este problema pueden impactar en la integración, el rendimiento y la deserción educativa, así como en la disminución de la autoestima, estados de ansiedad, cuadros depresivos e incluso atentar contra la vida de sus compañeros o el suicidio. En México la violencia escolar es cada vez más grave y se encuentra en franco ascenso. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se afirma que nuestro país ocupa el primer lugar a nivel internacional y en casos de acoso escolar en educación básica y de acuerdo con un estudio realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, siete de cada diez de nuestras niñas y niños han sido víctimas de violencia en sus escuelas. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación destacó en su momento que en los niveles de primaria y educación media superior, cerca de una tercera parte de los estudiantes, reportó haber sufrido agresiones verbales, mientras que más de 66% de los alumnos de segundo grado de secundaria fueron objeto de burlas y apodos ofensivos por parte de sus compañeros. Los retos sin duda son mayúsculos. Resulta imperativo fortalecer las políticas públicas orientadas a la mejora de la convivencia social y la prevención, pero también la atención a la violencia, para lograr un desarrollo pleno de la niñez mexicana. Se deben fortalecer las estrategias dirigidas a la construcción de una convivencia pacífica e inclusiva. Es preciso que la escuela transite hacia la cultura del respeto y la equidad. Es necesario que en la construcción de los reglamentos escolares se incluyan la perspectiva de derechos, los valores democráticos y el principio del interés superior de la niñez. La prioridad es garantizar que tengan un acceso a un ambiente de aprendizaje seguro, inclusivo y sano. Por eso, esta iniciativa que estamos promoviendo nuestro coordinador René Juárez, la diputada Mariana Rodríguez y el diputado Ismael Hernández, propone modificar dos de nuestras normas más importantes, la Ley General de Educación y la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes. ¿Para qué? Para establecer la obligación de las autoridades educativas de diseñar, por supuesto en coordinación con las madres, los padres de familia, los tutores, una estrategia para la prevención, la detección y la atención de la violencia o maltrato escolar en las escuelas públicas y privadas de educación básica y de educación media superior. Ojalá, compañeras y compañeros, podamos contar con el respaldo de todos ustedes. Este es un tema que no tiene ideologías, este es un tema que a México le urge para prevenir la violencia que hoy estamos viviendo como sociedad. Gracias. Túrnese a la Comisión de Educación para dictamen y a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para opinión.